Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire El día de hoy tenemos la nueva ruleta mágica Guerrero del Resplandor Vamos a ver si sacamos con 9 diamantes, así que acompáñenme Bueno, vamos a entrar acá al evento A ver, vamos a ver todos los premios que vienen en esta ruleta Tenemos este premio mayor paquete Guerrero del Resplandor Miren amigos, bueno me gusta el cabello amigos, miren Para hacer combinaciones de G, no me gusta nada más Tenemos otro premio que es este Oz No, no me gustó mucho Tenemos también este skin de autodeportivo Y lo demás que son pura basura De hecho tengo todo, vamos a descartar las cosas que ya tenemos aquí Ponemos confirmar Amigos, no se olviden de dejarme su Lake Para poder sacar con 9 diamantes Bien, vamos a hacer el giro de 9 diamantes A ver, a ver que me dan No amigos, nos dieron esos tickets No logramos sacar nada bueno Bueno amigos, eso sería todo Recuerden que yo siempre hago giros de 9 diamantes A ver, vamos a reclamar los diamantes de este día Listo amigos Bueno, nos vemos hasta la próxima